Os voy a felicitar por el nuevo año en la lengua boreana o euroasiática, que es una macrofamilia de lenguas que los lingüistas historiadores, o sea los especialistas en lingüística histórica, han reconstruido como la lengua más antigua, o mejor dicho, el grupo de lenguas más antiguas de la humanidad que se debieron hablar en tiempos paleolíticos. O sea, en los mismos tiempos en que se usaba ya una escritura que, como sabéis, por mis libros y mis investigaciones, era una escritura fonográfica, logofonográfica, de aproximadamente los 88 signos, en un sistema que combinaba signos ideográficos, o sea, ideogramas, con signos silábicos, o sea, fonéticos. Y con esta escritura, bueno, pues, escribían, al parecer, esta misma lengua boreana o euroasiática o nostrática, porque se le ha dado esos tres nombres, ¿no? Ya que la mayoría de los textos que he podido traducir han sido precisamente utilizando estas antiguas raíces de las lenguas nostráticas o goreanas. Y bueno, pues, os voy a felicitar en esta lengua, o sea, como más o menos sonaría, porque no se sabe con exactitud, pero bueno, más o menos, como sonaría esta felicitación. Ahí va, buhu zunu wutu, unu hupui hulumu. Lo aplaudzco. Feliz año nuevo a todas mis amistades.